Estamos en Los Rápidos Porque son Los Rápidos Rápidos Ay, ay, ay Con efecto de cámara Bueno, comienzan Los Rápidos Tenemos una familia invitada Mi mochila, mi mochila Se ha mojado un poquito la mochila Yo, chihuapú Se ha mojado en Rápido Solamente el Ale Solamente el Ale Se ha mojado un pezillo, tío Siiii Me nota Uuuu 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 Uuu 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 Cuidado con el Chorro de Los Rápidos Rápido Rápido Uuu 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 Nah, no hubo agua 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 Uuu 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 Don't Hey macho Hostia Ese es pa tiii Ese es pa tiii Ese es pa tiii Ese yo la firmo Iuu Eeee Ese es pa mi Eeee Eeeee que? ta mas de chono tio joder, solo la mochila todo el mundo saludando y le joder es que solo la mochila no la pongo aqui para que no se moje la primera joder joder, menos mas que le paso un ratito, eh? El hay caracheando el plastiquito de Marco y te ha servido Joder macho, yo solo me mamo las patas ¿Cómo lo llevo? ¿Me llamas que lo llevo calcine? Tú no sé, pero yo no se compuesto Madre, pero está aquí otro